Hola que tal, mi nombre es Paula y él es mi esposo Julián En este video... Hola que tal, mi nombre es Paula y él es mi esposo Julián En este video vamos a hacer una dinámica de respuestas a preguntas Y vamos a hacer posterazos Entonces el que pierda... Vamos a ver como nos va Bueno, empecemos Entonces tenga un cosito Vamos a hacer piedra, papel o tijera para ver que empieza A ver Tengo nerviosa Sí, ah bueno Uno, dos, tres Piedra, papel o tijera Maldita Bueno, la primera pregunta es ¿Cuál fue mi primer tatuaje? ¿Cuál fue tu primer tatuaje? Esto... El del león El tuyo fue... El de aquella, la cruz Sí, la cruz Pero el de la cruz... ¿Qué? ¿Sólo la cruz o todo? ¿Sólo la cruz? Sí ¡Bien! Ay, no Chéquela Bueno ¿Quién sigue? Me tengo nervios responde bien Bueno, siguiente pregunta Bueno ¿Fue hecho aniversario? El 5 del mes de diciembre ¿De qué año? ¿El inicio de nosotros? El año, amor Fecha aniversario Sí, el 5 de diciembre de qué año? Del 2017 Del 2017 ¡Mucho de puta! ¿Por qué no? ¿Cómo que fue el 2017? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo que fue el 2017? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no? Amor Amor ¿Por qué no? Amor ¿El 2016? No, no No, no Empezamos al 2016 Amor ¿Cómo? ¿Ai me pego? Y no era Y yo el aire ¿Cómo el 2012? ¿Ai me pegó? Amor, el 2016 ¿Cómo así? Amor, el 2016 El 2016 Claro, el 2016, amor ¿Cuántos años tienes? 2016 2016, 2017, 2018, 2019 2020, 2021, 2022 Vamos a cumplir 6 años Casi me infarto Casi me infarto Siguiente pregunta Es papala, papala Bueno, la siguiente pregunta es ¿Cuál fue la fecha de nuestro primer beso? ¿Cuál fue la fecha de nuestro primer beso? ¿Cómo así? ¿El primer beso? ¿Cómo así? El 7 de diciembre El 7 de diciembre No me acuerdo El 7 de diciembre, amor, ¿no? ¿Sí? Elisa ¿Por qué? Yo puedo quitar la pincheta A vos Yo creo que asiste en diciembre Yo creo que fue el mismo 5 Pregunta ¿Dónde se conocieron? En San Andresito Sí Pero sí, ¿en qué ha sido? En San Andresito, en Ibagué Siguiente pregunta Paula ¿Película favorita, Julián? ¿Tú tienes película favorita? ¿Tú tienes película favorita? Te estoy preguntando A ver, así con el dedo, así No, así no Ah, bueno, no sé Amor, ¿tú tienes preguntas? Te estoy preguntando si ya tienes Si no me siento o no Amor No, poquito Dime si tienes película favorita Dime si sí o si no No, no tienes película favorita ¿Y el Tavi, Julián? ¿Película favorita de Paula? Tampoco tiene Tampoco, Julián Tampoco Bueno, esto ¿Qué es lo que más le hace enojar? ¿A Julián? Sí ¿Qué es lo que más le hace enojar? ¡Aga mono! No haga eso Que no me voy a ni pensar Él nunca se enoja Amigos, él nunca se enoja ¿Qué es lo que más le hace enojar? ¿Qué es lo que más le hace enojar? ¿Cuál es la serie de televisión Que Paula podría ver una y otra vez? ¿Qué es lo que más le hace enojar? Oh my God Esa maricaña ni sale ¿Qué pasa? Una serie que yo podría ver, 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 ver Esto fue todo por video de hoy Nos vemos en el siguiente video Bueno, este fue Nuestro primer video, espero les haya gustado Si Quizás quieren saber más de nosotros Nos pueden Hacer preguntas Suscríbanse Vamos a estar acá, full conectados Sigan en nuestras redes sociales, ¿cierto? Sí, acá le vamos a poner acá Mi editor de videos Me va a hacer el favor ¿Listo? Feliz noche